Hemos estado precisamente de manera frecuente desde hace ya más de un mes preguntándole a los secretarios estatales de los diferentes gobiernos de las entidades, nosotros teníamos un total de cerca de 10 mil escuelas y que afortunadamente ante la convocatoria y el trabajo que ha hecho precisamente nuestro presidente en las giras y los trabajos que han realizado con los gobernadores, ha habido esa buena disposición de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales incluso, del apoyo del programa de la Escuela Es Nuestra que también ha apoyado a más de 55 mil, ya llevamos ahorita cerca de 57 mil escuelas y entonces esto nos hace un, si ellos hablan de 5 mil quiere decir que entonces ahorita ya reducimos cerca de 5 mil escuelas que ya se han dado atención de esas vandalizadas y estamos hablando que habla de un promedio de un 2% del total de la población de escuelas. Efectivamente lo que estamos ahorita tratando y trabajando con los secretarios de educación de los diferentes estados es analizar precisamente cómo se va a apoyar. Afortunadamente y tenemos unos padres de verdad muy generosos que incluso ellos han hecho favor también de apoyar en recuperar algunas situaciones que son, vamos a pensarle mínimas en lo que se refiere a vidrios o en lo que se refiere a pintura. Entonces yo creo que efectivamente lo lamentable de esta situación es de que estas personas que están emitiendo situaciones de por qué no, yo los invitaría a que pensáramos y replanteáramos por qué sí y que se sumaran precisamente a este esfuerzo que estamos haciendo, no solamente como gobierno sino también como sociedad, como personal docente, como personal directivo. Porque indudablemente yo ayer utilizaba un término que era precisamente la corresponsabilidad y no solamente la corresponsabilidad se ve en un documento o en un documento que firman los padres de familia de carta compromiso. Si nosotros nos vamos hacia una corresponsabilidad como sociedad, esto es una situación que nos compete a todos, no solamente compete a gobierno, compete a padres de familia, compete a medios de comunicación, compete a Secretaría de Salud, compete a Secretaría de Seguridad, que yo agradezco y sigo agradeciendo que todo lo que hemos hecho ahorita de vacunación, de las escuelas, de lo que están apoyando a nuestros niños, a los padres de familia, es gracias al compromiso que tienen todos y cada una de las secretarías que integran este gobierno. Por lo tanto, efectivamente, algo que tenemos y que sabemos que ya no podemos detenernos es efectivamente a dar este servicio. Como secretaria tenemos la obligación de precisamente el darle y ofrecer a nuestros niños lo que es por derecho y que está precisamente establecido en la Constitución, que es el derecho a la educación y que esto conlleva también a un derecho a la salud, no solamente es una salud física, ayer lo mencionaba, es también una salud emocional, una salud social de integración y que yo ayer que veía las noticias y escuchaba algunas entrevistas que hicieron algunos niños y algunos jóvenes. Me emocionaba mucho cuando los niños decían yo ya quiero regresar.